Gracias, Julio. Bueno, una derrota para comenzar la semana, una caída frente a las Águilas del Zulia que, bueno, contradice lo que decíamos a comienzos de nuestra transmisión, cuando indicábamos que es el tipo de duelos que no se puede permitir caer, ceder el equipo que esté con pretensiones de dominar la primera casilla en la tabla de clasificación. Y Lara pelea por ese sitio con los Leones del Caracas y los Tiburones de la Guaira, que hoy están a punto de barrer con los bravos de Margarita y de concretar ese resultado. Están ya en el último acto bateando los insulares. Quedará formalmente establecido el empate, al menos entre los alados y los salados, a la espera de ver qué ocurrirá entre los Leones del Caracas y los Tigres de la Guaira, un duelo que ya se empató y que está en el octavo allá en el estadio universitario. Un tope, el de hoy, que tuvo cosas buenas y augurios positivos, particularmente con los primeros cuatro actos de Luis Lugo. Recibió, es verdad, muchos inatrapables, pero en general conexiones que no fueron sólidas. Y ello, junto al hecho de que mostró muy buen control, atacó a los rivales y no dio base por bola alguna, le permitió llegar hasta el quinto inning sin permitir carreras, pero todavía el quinto acto es para él como la procelosa o mar-oceana, aquella que describían los antiguos portugueses y castellanos, en referencia a irse hacia el sur, con sus pequeñas embarcaciones de madera, mucho antes del descubrimiento de esta parte del mundo. Es una zona que todavía él no puede transitar, el quinto acto, le cuesta a Luis Lugo. Y aún así, se fue sin que le pisaran el plato y una de las heredadas finalmente le hizo daño. Bueno, deja 3.86 de efectividad y yo sé que en unos comentarios como los de hoy, en los que vamos a tener que ver muchas cosas positivas dentro de lo negativo, que es, que representa siempre una derrota, Alfonso, amigos, amigas, que Luis Lugo, comenzando ya la segunda mitad, sea un pitcher que por lo menos está garantizando cuatro innings y todavía luchando para llegar y garantizar ese quinto también, con 3.86 de efectividad, es un punto a favor y un paso adelante respecto al Luis Lugo de la temporada pasada. Ya podemos hablar de patrones realmente en Luis Lugo en esta temporada, no de cosas aisladas o de algunas observaciones que no sabemos si se va a ver al día siguiente, la apertura siguiente. Ya estamos hablando de un pitcher controlado en Luis Lugo, que está arriba de los bateadores, estuvo en cuenta favorable contra la gran mayoría de sus rivales, estuvo generando contactos en cuentas bajas, lo que quiere decir que fue económico en gran parte de esa ruta. Quizás si este campeonato se limitara, que nunca es así, a ver la actuación de los pitchers abridores en el primer tercio, Lugo estaría entre los mejores. Como ya de por sí, la efectividad no hace justicia al trabajo de Luis Lugo en esta temporada, pero siempre falta una cosa y son los cierres. No solamente porque se meten problemas en ese último episodio de trabajo, sino porque no hay manera de que él o quien viene atrás pueda terminar de marcar un cero en un trabajo donde deja responsabilidad en las bases, Luis Lugo. De las nueve carreras permitidas en el torneo para Lugo cinco, se la han anotado al bullpen. Es decir, corredores heredados, cinco han entrado, dando el batazo contra el pitcher que viene después de Luis Lugo. Un balance que nos dice mucho, ciertamente, de cómo es Luis Lugo en ese último inning, pero especialmente de cómo también es Luis Lugo antes de ese inning, porque si la carga, el daño está principalmente allí, Lugo está haciendo algo bien antes. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hablar de un quinto episodio en él? Porque también el Luis Lugo de temporadas anteriores no era una garantía de siquiera llegar al quinto episodio y ya es una tranquilidad eso para el cuerpo técnico, sobre todo, que tanta falta le ha hecho tener pitchers abridores metidos en el quinto inning. ¿Lo completen o no? Sí, el hecho de que la rotación tenga seis hombres para esta semana, seis hombres para seis juegos, para seis días, además, no hay doble cartelera, es la oportunidad de que esos seis hombres vayan sumando los picheos y consiguiendo la mayor confianza en sus envíos como para convertirse en alternativas, en opciones. Y si al final, por lo menos uno de ellos en esta recta final, no estoy hablando de enero, cuando ya serían dos los que tendrían que pasar al bullpen, pudieran terminar ayudando en un rol de más de un inning, como vimos hoy a Luis Madero, que es otra de las buenas noticias dentro de todo. Un Madero que, insisto, la recta se le ve mucho más viva y hoy con solo 15 picheos saca seis outs, es el Luis Madero que tanto extrañábamos, que viene, además, perfilándolo ya en las últimas salidas. No es que hoy le sonó la flauta, es que la flauta le viene sonando desde hace ya por lo menos tres, cuatro presentaciones y Alfonso, además, sin que se pierda para mañana. Hoy tiró dos innings y con esos 15 picheos queda perfectamente fresco para mañana. Si vuelve a sacar seis outs con 15 lanzamientos más, tirar dos entradas adicionales más. Si la dicha es buena, no importa que llegue tarde, Madero, a la fiesta, pero ahora es cuando realmente hace falta. Ahora, cuando hay mayor desgaste y cuando, obviamente, está empezando ya a sentirse el rigor de la primera media temporada desarrollada para todos los pitchers. Y como no estás al romano por una lesión que todavía se está determinando su profundidad, su alcance, para saber si vuelve a la acción, cuándo vuelve a la acción, sabiendo que hay pitchers que han tenido más uso del que quisiera el cuerpo técnico y en lo posible van a tratar de administrarlos un poquito más, van quedando huecos allí. Huecos que alguien tiene que cubrir. Las ideas, lógicamente, apuntan hacia esos pitchers que no son del Bullpen A. Y si dan un paso adelante, aquellos que fueron del Bullpen A, que dejaron tantas interrogantes en la primera mitad, pero que vienen trabajando mejor como Luis Madero, el equipo puede estar ganando un valor importante en diciembre si estos buenos augurios se concretan, si estos buenos vientos llevan a Luis Madero realmente al lugar donde no solamente la gente, los fanáticos, el equipo lo quiere, realmente donde el equipo lo necesita. Y es tan oportuno esto que no solamente lo que dice Ignacio es un simple dato de que pudiera estar disponible mañana. Es que a medida que esto avance y que el mismo Madero vaya demostrando, por como están las cosas en el Bullpen, posiblemente también esté trabajando mañana, repito, si el juego se lo pide a Carlos Mendoza. La verdad tiene una semana complicada, una semana difícil porque implica una gira a plazas, bueno, a plazas duras. El universitario, mañana, luego dos juegos en Puerto de la Cruz ante un Caribes, que es verdad, no es el Caribes de óptima competencia, pero no deja de ser Caribes en el Chico Carrasquel. Y después, antes de venir a Barquisimeto para rematar el domingo contra los tiburones de Ronald Acuña Jr., le toca pasar otra vez por el estadio, no sé por el universitario, va a ser por el Estado Vargas, por allá abajo, por la Guaira, por el Fórum, por Macuto, para un duelo más antes de venirse a Barquisimeto. Es una gira complicada y una gira sin el roster completo. A ver, están los 34 inscritos porque no puedes jugar con un roster, bueno, sí puedes, pero no vas a jugar teniendo peloteros disponibles con un roster de 33, de 32 en la semana, pero faltan jugadores importantes y se notó, Alfonso, amigos, amigas, se notó en la alineación como jugadores que deben estar listos para ayudar desde la banca en mitad del juego, tuvieron la responsabilidad de estar desde el comienzo y el hecho desigual que venimos notando entre la primera mitad del line-up y la segunda mitad, hoy quedó todavía mucho más patente en el compromiso y todas las carreras las producen los cuatro de arriba. Nosotros hemos remarcado mucho esto de los cuatro de arriba versus el resto y lo decimos ganando con algo de preocupación porque todos creemos que Palacios de cuatro hits todos los días, que Ravelo de tres, que Indemaro de dos, que Hernán Pérez empuje tres carreras todos los días, como lo vienen haciendo, pero el béisbol es el béisbol y en algún momento pasará como ocurrió ya en el juego contra Caracas, un buen pitcher o simplemente una mala noche estará allí y cuando falte esa producción continua, vuelta tras vuelta en el line-up de ellos, entonces ¿dónde va a estar el balance real del line-up? Y es este momento donde uno empieza a darse cuenta del mayor vacío que provoca el que no esté todavía Udubel Herrera, que va a viajar y esperemos sea la gran novedad de la gira por el centro y el oriente, porque Gorky Cernández va a estar fuera de esta alineación, porque Carlos Mendoza está rotando las piezas a ver quién le da una respuesta feliz en medio de algunos slums y otros promedios bajos en situaciones que se están presentando del medio hacia abajo. Entonces, a pesar de que hablamos de un equipo cardenales, bateador, ofensivo, allí está en los números, hay muchas cosas que trabajar y hay cosas donde se augura solo lo positivo, solo lo bueno, pero del quinto hacia abajo todavía falta algo que nos permita ver con mayor optimismo aún que va a existir ese balance necesario de punta a punta en la alineación. ¿Qué te pareció, Sanoja? Tuvo algunos inconvenientes con un batazo que se profundizó por allá, un extrabase en la zona de seguridad. Al final me gustó mucho como capturó el último elevado casi que a los Gorkis Hernández con el guante a la altura del pecho después de haber dominado, después de haber leído muy bien la trayectoria de la pelota. Los jardineros que no son naturales generalmente les toma mucho tiempo agarrar el primer paso que es lo que hace grandes a tipos como Gorkis Hernández para no ir tan lejos. A partir de eso, la buena lectura y la velocidad parecen o hacen ver a Javier Sanoja como alguien que tiene más tiempo. No se nos olvide que es un pelotero clase A y un pelotero clase A que no es outfield natural un juego como el de hoy le deja buenas calificaciones. Hoy recibieron algún tipo de castigo pitchers que hacía mucho rato en el caso de Jackson Gómez o nunca en el caso de Jeff Broussard habían sido maltratados con carreras. Lo de Gómez hay que remontarse prácticamente a la segunda semana. Desde entonces venía mejorando, mejorando y mejorando su promedio hasta hoy que por fin es castigado. Y yo pensaba cuando vino a lanzar Gómez recordaba lo que pasó con con Darwinson Hernández el fin de semana cuando por fin recibió carreras. Él tenía 0.00 antes de ese cuadrangular de tres rayitas que permitió frente a Caribe el domingo. Y yo pensaba viendo lanzar calentar a Gómez caramba, así como le agarró el momento en que los promedios te dicen bueno, tú no vas a batear 500 como estás planteando lo de los cuatro de arriba y tampoco vas a tener 0.00 de efectividad durante 5, 6, 7 semanas. Eso es irreal, inhumano en el béisbol no existe. Y pum, le pasó a Gómez y me vino entonces igualmente lo mismo cuando vino a pichar Broussard y también le pasó y dentro de todo está bien se perdió el juego pero qué bueno que fue a los dos los que le pasó esto le agarró la ley de los promedios y que puedan desde mañana Dios mediante gracias a esa misma ley de los promedios entonces volver a moverse dentro de las efectividades que tienen Broussard quedó con 1.59 que es muy buena y Gómez con 2.87 que también es una efectividad óptima les toca después de haber pagado ese impuesto que de cuando en cuando va a tener que pagar cada relevista como le tocó a Darwin son el domingo y como le tocó a ellos hoy les toca ahora precisamente por ley de los promedios tener buenas salidas en lo sucesivo en los próximos días así que dentro de todo a pesar del castigo y de la derrota caramba yo me quedo tranquilo porque esto es parte del béisbol y de las rutinas que van haciendo que las buenas efectividades de cuando en cuando tengan su castigo y porque apenas está comenzando la semana el equipo viene de sumar semanas positivas seguidas y aunque son sedes difíciles y rivales que a los que nunca se les puede bajar la guardia Lara ya barrió en Puerto la Cruz ya barrido en la capital son escenarios bueno este es el mejor equipo como visitante del torneo así que hay que ver con optimismo también el resto de la semana utilizaste una frase al principio de los comentarios Ignacio hablando de contradicciones en este juego realmente se vieron contradicciones en este juego cuando lo digo en el sentido de lo que hemos visto en el resto del campeonato el equipo que menos ha bateado hoy bateó le dio 15 hits y tuvo su juego tuvo su noche el Zulia y eso es mérito total el picheo el Zulia si no fue contradictorio fiel a ser líderes del torneo en eso estuvieron bien Lara líder del torneo hoy no bateó no solamente voy a decir los 7 hits es que del segundo al noveno dio 4 hits Cardenales estuvo realmente amordazado por un picheo del Zulia que cumplió realmente con la tarea al venir aquí a Barquisimento y como dicen el papel aguanta todo bueno un juego aguanta todo y no es un juego lo que marca el camino al menos hoy si quisiera Zulia que esto marcara el camino pero sabemos que Cardenales tiene a sus espaldas una buena cosecha que le ha permitido estar en casi todo noviembre en la parte alta de la tabla de posiciones que es lo que realmente vale y lo que nos da la confianza de siempre mirar a este equipo con la capacidad de cortar un revés o dos reveses y empezar a ganar en serie bueno dos detallitos de este juego ya para cerrar que no quería dejarlos pasar dentro de los 7 hits de Lara está uno de Germain Palacios que continúa en la cima de los bateadores 456 su averaje por allá estaba Fermín bateando no sé cuántos dio pero son los dos en este momento por arriba de 400 en la liga porque Ildemaro está en 384 Ildemaro Vargas y Brian Flete que iba a cuarto 354 y un segundo detalle Nacho me gustó como dirigió hoy el picheo Carlos Mendoza que no salió porque el batazo se lo dieron a Pedro García se lo dieron a Japson Gómez otra cosa esto es béisbol bienvenidos a la selva de resto me gustó la manera en la que se manejó y esas son las oportunidades de manejo que te da tener todo un bullpen disponible tiene rato manejando el equipo con poca paciencia manejando al bullpen con poca paciencia al bullpen y a los abridores llevándose rápido a los abridores antes de que se compliquen más no les está dando ese bateador adicional que otros managers bueno si vale dale yo te doy un voto de confianza no el voto de confianza te lo doy de otras maneras pero el bateador adicional mejor que lo tenga el relevista y en esta liga hay que dirigir así en esta liga el manager más exitoso del último medio siglo en esta liga dirigió así y ganó lo hizo sin tener el don de gente que te puede tener un Carlos Mendoza pero es que si puedes tener las dos cosas la parte táctica y el don de gente ser manejador del grupo también pues magnífico a mí me gusta la manera en que está dirigiendo este año Mendoza no es que el año pasado dirigiera mal pero es que dirigió con los recursos que tuvo y no le vimos quizás por los recursos que tuvo quizás porque el año pasado dejó aprendizajes no le vimos administrar el picheo de la manera agresiva en que lo está haciendo en las últimas dos semanas aproximadamente tres semanas y yo estoy contigo a mí eso me gusta bueno mañana Max Castillo contra los Leones del Caracas en la capital allá estaremos allá nos escucharemos Lara en este momento con 19 y 11 en ganados y perdidos un muy buen balance que nos permite mirar con optimismo a este equipo de cara al resto de la séptima semana hacia nena ¡ drafted! la manera por skin